A ver, sí, cómelo. Yo no sé por qué me enamoré de aquella foto que encontraré y que una tarde recorté. No sé por qué con esos besos de papel acariciaste mi ilusión y te entregue mi corazón. No sé por qué me enamoré de aquella foto que encontraré y que una tarde recorté. No sé por qué me enamoré de aquella foto que encontraré y que una tarde recorté. No sé por qué me iba a enamorar como me enamoré de aquella foto que encontraré. No sé por qué me enamoré de aquella foto que encontraré y que una tarde recorté. No sé por qué me enamoré de aquella foto que encontraré. No sé por qué me enamoré de aquella foto que encontraré.